¡Adiós! No puedo morir a lo imposible, ya cambiamos por todo el montón, de la cual era una estrella Mi reina, es infante que se desheronza, más guadita que una rosa, cuando me pierdo y me controla Tú eres lo que más quiero, mi amor, que no te caeré Mi reina, eres mi amor sincero, mi amor, con la luz del corazón Mi reina, eres lo que más quiero, mi amor, que no te caeré Mi reina, eres la más sincero, mi amor, con la luz del corazón ¡No tienes problema! ¡Oh, aaaah! ¡Equipolombia, Equipolombia! ¡Ay sí sí, ay sí sí! ¡Equipolombia! ¡Ah! Yo como tomo la vida lo imposible Que ganamos por todo el mundo Que se la pague a una estrella Mi reina, mi luz y mi luz Y me llena de esa rosa Más bonita que una rosa Cuando me miras de esa roja Tú eres lo que más quiero Mi amor, mi mujer de que ayer Mi reina, eres mi amor sincero Mi amor, no lo dices con el sol Mi reina, tú eres lo que más quiero Mi amor, mi amor sincero Mi reina, eres mi amor sincero Mi amor, no lo dices con el sol ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!